Lo de ayer fue impresionante Llevaba mucho tiempo queriéndotelo contar Un sueño se hace eterno bajo la piel del mismo bar Hay personas con talento que dejan todo por un tiempo Porque no creen en un final Sus historias no tienen precio aunque la vida les vaya a costar Y en la oscuridad de un cristal Solo las canciones podrán iluminar Tú ya sabes que lo intento Que muchas veces pierdo el tiempo Y que solo puede el viento Ni yo salvaje educar Es muy sincero lo que siento Pero hay días en los que solo me miento La carretera empieza a presionar Tú por favor dame un momento Ayer me preguntó un amigo Que si hay algo más bonito Que vivir por la noche Que con el sol no hay este ritmo No 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 Intento, que muchas veces pierdo el tiempo Y que solo puede el viento, mi Dios salvaje, educar Es muy sincero lo que siento, pero hay días en los que solo me miento La carretera empieza a presionar Tú por favor dame un momento, dámelo